Vale chicos, el labrón estar aquí en cualquier momento, llegó la hora de demostrar de que estamos hechos, recordar, recordar el entrenamiento y no osos, no se lo que dice, seguir el protocolo y saldremos vivos de esta. Yo sin arma, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No me deja, ya va. No. 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 No me jodan Como me iría bien aquí la máscara de elefante Ahora me estoy arrepintiendo de haber dicho que solo usaría la del lobo Que me lo puse de reto yo nada más Pero bueno Por los loles Por los loles Los había matado ya a esos Déjame ver una cosa Déjame inventarlas Tiene que estar bromeando Tiene que estar bromeando ¿Por qué estás? Mira tío Siento lo que... Siento lo de tu chica No ha sido nada personal Sé que has conseguido llegar hasta aquí perro Creo que te vas a llevar una decepción No tengo ninguna respuesta para ti Mierda Sabes, no creo que seamos tan diferentes tú y yo También has recibido También has recibido esas llamadas tan raras Ojalá tuviera algo que decirte Pero no No es así Puede que la policía sepa más De este lío De este lío Que yo mismo Deben tener un archivo del caso por aquí Te pediría que me perdones la vida Pero... Parece que ya has tomado una decisión ¿Le puedo perdonar la vida? Si me voy Oh Dios La masa que hice Sack Arma nueva Metralladora Uzi 23 de julio de 1989 Creo que es... 89 Si No Los sospechosos dicen haber sido amenazados Para matar a través de mensajes a sus teléfonos Y las llamadas registradas A un club de 86 TH Street Con enlaces a la red de la mafia rusa Se ha informado de varias cuentas de actividad ilegal No hay pistas suficientes para una detención Creo que este ya es el capítulo final Creo que este ya es el capítulo final Es como que es muy irrelevante Es como que es muy irrelevante Ah, la mascarada de pollo que es lo que hace No, la mascarada de pollo no hace nada Eso es todo Aquí, la... Perdóname perrito por la ley del gameplay Oh, un nivel sin morir Creo que no morí No, 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 no Chavo, pero le doy un balazo Y sale sangre, pero no se muere Lo sabía Solo hagan la cantidad de rusos No, que iba a ser eso mismo Se me adelantó Mierda Mierda No 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 ¡Mira! 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 ¡Chavo! ¡Pensé que se habían muerto! ¡Ah! Estoy sudando como un cerdo, tío. ¡Mira! 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 ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que me quedé sin armas de munición. ¿Quién me queda? ¡Uf! Creo que ya no solo me queda el jefe. ¡Jefe! ¡Mira, tío! No quiero problemas aquí. La caja fuerte está abierta. Coge lo que quieras y vete. ¡Mira! No soy el dueño. No está aquí. Solo dirijo el club. Seamos razonables. Bien, vale. Te daré su dirección, pero no me hagas daño, ¿vale? Está en NE114TH, please. Ahora vete, ¿vale? Eso lo estás haciendo tú con tus manos. Con tus manos. Manos desnudas, ¿vale?